El momento para nuestros enigmas del mundo llega el capítulo número 66 con Bruno Cardeñosa vamos a ahondar en el misterio de la Yoconda, el cuadro más famoso, el cuadro más popular del mundo hoy en día se puede contemplar en el Louvre de París pero realmente esa es la Yoconda, esa es Mona Lisa, eran dos las que posaron para Leonardo da Vinci hay muchos misterios sobre este cuadro, vamos a intentar averiguar cuál es ella cuando el viejo mundo aún permanecía sumido en las tinieblas y luchaba por arrancarse los fantasmas de la Edad Media surgió la figura de un hombre que encarnó como ninguno el espíritu renacentista, Leonardo da Vinci el hombre más polifacético de su tiempo, es más, quizá, el hombre más polifacético de todos los tiempos Nacido en 1452 y fallecido a los 67 años, la figura de este ilustre personaje aún sigue gobernada por el misterio en muchos aspectos de su vida fue músico, ingeniero, pintor, escultor, en todo ello fue el mejor nuestra historia no sería comprendida sin Leonardo, sin el hombre que inventó el paracaídas, la bicicleta, los pedales, el submarino el hombre que incluso elaboró los primeros planos y prototipos de aviones y naves voladoras el artista inmortal de la Yoconda son muchas las obras por las que reconocemos en Leonardo a un genio el artista zurdo, el hombre que escribía de derecha a izquierda nos ha legado en sus pinturas parte de su vida mistérica quizá su Yoconda, la Mona Lisa, es una de las que mejor encarna toda esa herencia que dejó para la historia una historia que no referente a la mujer que aparece retratada se tiñe de leyenda y de mito tanto que hoy por hoy, afirmar que la Mona Lisa del Museo Parísino de Louvre es la auténtica, la original es casi una temeridad la Yoconda de Leonardo, la mujer que miremos desde donde la miremos siempre parece fijar sus ojos en los nuestros representa al parecer a Lisa Gerardini la joven esposa de un millonario de Florencia llamado Francesco Bertolomeo de Yocondo cuando ella tenía 24 años y Leonardo 48, ambos se conocieron en aquel entonces, la joven acababa de perder un hijo no se sabe muy bien por qué el genial artista parece que acabó obsesionándose con ella incluso se ha especulado con la posibilidad de que se enamorara lo cual es discutible según muchos biógrafos que piensan que Leonardo fue homosexual se sabe que el artista trabajó durante años en su obra y según los datos recogidos por los historiadores el paradero posterior de la Yoconda es un misterio tan intrincado que resulta complejo más que complejo, afirmar de forma tajante que la original sea la obra conservada en el Museo de Louvre hay varias razones para pensar en ello una de las pistas nos ofrece otro genial artista, Rafael Sancio al parecer en 1504 visitó el taller de Leonardo y quedó fascinado por la sugerente belleza del retrato tanto que allí mismo efectuó un boceto del cuadro en él, detrás de Lisa Gerardini, pueden observarse lo que parecen columnas llegas un fondo que no se percibe en la obra de Louvre ni tan siquiera tras sucesivas radiografías que se han hecho del paisaje que aparece en la obra parisina además algunos historiadores se refieren a la Mona Lisa y a la Yoconda como dos retratos diferentes además Vasari a mediados del siglo XVI explica que el retrato es fascinante por la cantidad de detalles que pueden verse por ejemplo en las cejas y en las pestañas lo extraño es que el retrato conservado en el Louvre no presenta ni cejas ni pestañas y los estudios efectuados confirman que jamás aparecieron en el cuadro otra hipótesis que siempre ha estado presente a la hora de hablar de este cuadro es la prosibilidad de que la Yoconda no sea más que un autorretrato del propio pintor tampoco puede descartarse a vida cuenta de las similitudes puntuales casi cifradas que se observan entre la Yoconda y el único autorretrato que existe de Leonardo es más, el hecho de que el simbolismo esotérico esté presente en toda la obra del artista ha hecho pensar en más de una ocasión que con algunas de sus creaciones quisiera transmitir algún secreto incluso desde esta perspectiva las columnas griegas que podían existir en la obra original serían una alusión a su pertenencia a determinadas corrientes de saber oculto corrientes como la de los Rosacruces y otras sociedades secretas herederas de los misterios del temple sostienen algunos expertos que Leonardo fue Rosacruz y que en su obra cifró algunos misterios esotéricos quizá la Yoconda guarda alguno de ellos esta sospecha fue incentivada también por el mencionado Vasari quien decía de Leonardo que tenía ideas heréticas tanto que en los documentos del priorato de Sion aparece como gran maestre de esta orden entre los años 1510 y 1519 el priorato como bien se sabe aún se desconoce realmente si existió o no pero en todo caso su cometido era preservar un linaje sagrado iniciado desde que Jesús tras sobrevivir al castigo de la cruz hubiera tenido descendencia con María Magdalena pero esta ya se sabe es otra larga historia hipótesis, elucubaciones, formas de pensar, formas de entender la vida los enigmas del mundo el capítulo 66 dedicado a los misterios de la Yoconda con Bruno Caleñosa la rosa de los vientos en Onda Cero